Y antes de ir al vídeo principal os recomendamos que os hagáis miembros del canal por 9,99 euros al mes. ¿Qué beneficios tenéis? Pues muy sencillo. Si estáis tres meses de miembros os regalamos los cursos, más barato imposible. Podéis preguntarnos por cualquier cripto y os haremos un análisis que publicaremos para los miembros. Así que esta es una de las formas. La otra forma que tenemos, estamos en freem.tech donde publicamos primero los vídeos. Si tenéis dos case nuestras en freem.tech pues también tenéis derecho a recibir los cursos totalmente gratuitos. Con dos case de freem.tech recibís todos nuestros cursos de forma totalmente gratuita. Ya sabéis cómo funciona freem.tech. Podéis comprarlas, tener los cursos y luego cuando pasen unos días las podéis vender pero los cursos los tenéis durante un año para hacer lo que queráis. Así que son las dos formas de acceder de la forma más sencilla a nuestros cursos. Tres meses de miembros en el canal. Ya está. O sea que tres meses por 10 euros son 30 euros, más barato imposible. O dos case de freem.tech. Y ahora sí, vamos al vídeo principal. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Bueno, pues hace unos días hubo un problema con Ledger. Con los pendrives que almacenan criptomonedas. Que nos hemos cansado de repetir aquí y otra gente como Valdeande muchas veces que no almacenas nada. Los bitcoins, los ethereum y todo está en las blockchains. Tú lo que tienes son punteros con claves de acceso a la blockchain para moverlo. Y entre medias han inventado los Ledger, un pendrive, el pendrive más sobrevalorado del mundo, el bluff más sobrevalorado del mundo, el hardware software más sobrevalorado del mundo. Que da de comer a mucha gente y ha tenido un pinchazo. ¿Por qué? Pues que es un punto de fallo adicional. Fijaos, 14, 15, un exploit. ¿Vale? Aquí tenemos Ledger almacena por 5 años tu información personal y cuántos bitcoins tienes. ¿Para qué lo necesita Ledger? ¿Por qué necesita saber esto Ledger? ¿A quién se lo va a contar? ¿Compro un office? ¿Compro una tele? ¿Y almacena durante 5 años lo que estoy viendo? ¿Por qué necesita mi tele saber eso? Ledger y Trezor no son las únicas wallets de Bitcoin que almacenan los datos de usuarios. También está Colclar, Bitbox, BitKey, todas estas mierdas que almacenan tus datos. ¿Para qué necesitas saber tus datos? ¿Por qué? Si ahí te pones a ver porno, porno gay con sodomización. ¿Y qué coño tiene que saberlo Ledger? ¿O mi televisión? ¿O la lavadora y el microondas? No lo sé. ¿Es una cosa? ¿Qué afán de almacenar datos hay? ¿De qué? Y ya llegó el 14. Alerta máxima a protocolos de citas por vulnerabilidad en Ledger. A mí, con un fallo en el frontend de Ledger, ponen en riesgo plataformas descentralizadas a sus usuarios. Tócate los cojones. ¿Es una librería que la pito? Expertos recomiendan no usar ninguna aplicación descentralizada hasta el nuevo aviso. Esto se soluciona en dos días, pero bueno, al final. Al final aquí hay un marrón. Dicen, los usuarios de cualquier aplicación pueden estar en peligro. Se trata de Ledger Connect Kit, una librería ampliamente utilizada en la web 3 para configurar aplicaciones. La puta librería de Ledger, extendida en el uso informático. Claro, los informáticos, ¿para qué vamos a hacer cosas? Vamos a aprovechar lo que hay. A tomar por el culo. Muchos especialistas están alertando en usar las DAT ni protocolos de finanzas descentralizadas. Aquí tenemos las diferentes cuentas. Están fuera de línea hasta si estuvieron fuera de línea, hasta que se solucione el problema. Hasta que tengáis la versión de la librería que solucione el problema. Librería utilizada por numerosos frontends. Parte de la aplicación que interactúa con los usuarios. La capa visible y accesible que se ve que se interactúa. Ese es el frontend. Presentar la información de manera gráfica. Alerta roja. No interactúe con ninguna DAP hasta el nuevo aviso. Parece que un conector web 3 de uso común se ha visto comprometido. Esta es la parte mala de nosotros. Vamos a ver. A nosotros las finanzas descentralizadas nos parecen bien. ¿Qué es lo que no nos gusta de todo este rollo? No, nos gusta que está todo como muy cogido con pinzas. O sea, falta mucho tiempo para que esto de verdad esté estable. Al final tú te acabas quedando con el Electrum. La versión del monedero Bitcoin de hace 5 años. Que la tiene mucha gente. Que funciona estupendamente bien. Y te acabas quedando con el metamás antiguo. Y ya está. O acabas almacenando tus cosas en un exchange centralizado. Ok. Incluso con un exchange centralizado registrado. Con todas las beneplácitos, etcétera, etcétera. Y que tenga un seguro que te cubra tus 30 o 40 mil dólares que puedas tener allí. Por ejemplo. Bueno, aquí estos. No te acabas de fiar de todo esto. ¿Por qué los bancos siguen usando COBOL? Porque es fiable. Es que es una mierda. Es fiable. Y claro, no te puedes permitir el lujo de un fallo. Así que alerta máxima. Luego Ledger corrige un rato el fallo que puso en peligro de numerosas aplicaciones. Dijo haber solucionado el ataque a su librería Ledger Correct Kit. Que permitía añadir código malicioso en las dApps. Y para guindar la pasta. Aquí esto no añaden código malicioso para que salga una imagen. Eres un gilipollas, te hemos hackeado. No. Para quitarte la pasta. ¿Vale? Los usuarios desarrolladores recibieron la señal. ¿Vale? Se comunicó que se reemplazó la librería maliciosa por una versión auténtica. Que se está propagando automáticamente. Y hay que esperar. Y se esperó 24 horas hasta volver a usar. ¿Vale? Fue un empleado. El problema fue que un empleado de Ledger sufrió un ataque de Pichy. Mediante el cual se pintó su acceso a su cuenta. NPM. NPM es un sistema de gestión de paquetes. Una plataforma de desarrollo de aplicaciones JavaScript. No de .js. Es bastante común. Y el hacker publicó la versión maliciosa de Ledger Connect Kit. Tienes versiones 1.14, 1.15, 1.16. Además de una versión corrupta del Wallet Connect. Para dirigir a una Wallet propia en los fondos usuarios. O sea que el tío se provocó una librería que si la usabas. Pues. Pues llevaba su pasta a su monedero. ¿Vale? Bueno. Pues ya está. Y esto estuvo durante una hora al menos. Pues llega lo descentralizado centralizado. Que es. Que sí. Pues hemos congelado los tetes del atacante de Ledger. 200.000 dólares en 5 criptoactivos. Con lo cual. El hacker que pirateó al empleado de Ledger. Fijaos. O sea. La vulnerabilidad no es en la propia librería. La vulnerabilidad es que alguien hackeó. O sea. Digamos. Hizo un ataque de pishing a un empleado. Que se supone que saben un montón. Bueno. Pues un pishing. Que se puede pillar. Es de primero de. Se puede pillar perfectamente. Pues este tío. Cayó en la trampa. Le cogieron la cuenta. Sustituyeron las librerías. Etcétera. Etcétera. O sea. Librerías. Librerías que usa la gente luego. O sea. Todo esto está cogido con pinzas. Es decir. Centralizado o descentralizado. Joder. Tienes muy poca pasta. Centralízate. Tienes mucha pasta. Centralízate. La descentralización tiene que estar muy clara para que funcione. Porque al final. Con un pequeño fallo. Al final. Te la acaban cascando. ¿Y a quién reclamas? Amigo. El FAQ que sustituyó el código original. Por la versión maliciosa. Robó fondos de usuario. Total. Llegó a reunir. 270.000 dólares. En 100 activos. 17 transacciones. Ethereum. Tether. Shiba. Binance. Tokens. El Tether solo congeló los fondos en Tether. Hombre. Esperemos. El robo podía haber sido dentro total de 460.000 dólares. Poco me parece. Se fueron cambiando los tokens a Ethereum. Lo que hizo Tether fue congelar los fondos en Tether del hacker. 5 horas se resolvió la vulnerabilidad. Si no estudiaban los hackers habría que inventar. Porque ya te hacen un exploit y te roban medio millón de dólares. Tampoco es mucho. Imaginaos si hacen un exploit de verdad y roban 200.000 millones de dólares. Bueno, vamos a echar unas risas. Ante el exploit de leyes los usuarios cuestionan el sistema de seguridad de las DABs. Totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Ve de riesgoso que las aplicaciones descentralizadas sigan dependiendo de proveedores de software. No, a ver. Esto es lo normal. Lo que es riesgoso es que esos proveedores de software no prueben las librerías que se están utilizando. ¿Vale? Y también se enfrenta a un problema interno con sus procedimientos operativos. A ver. El procedimiento operativo siempre es el mismo. O sea, la caga un empleado. Y a partir de ahí se expande. Esto es cuando quieres atacar un fuerte. Cuando quieres atacar un fuerte tú puedes defender todos los puntos. O sea, que ataca, ataca a los empresarios de los cojones. Pero tú estás jodido porque tú tienes que defenderlo todo. Seguís de la empresa a implementar los protocolos de seguridad. Hombre, este tío lo habrán echado por gilipollas. Pero desde luego muy poquita seguridad. Es decir, Ledger, los Ledger, los pendrives donde se almacenan estas cosas, es un punto más de error. Quítatelo. Cuantos menos puntos de error tengas, quítatelo. O sea, quédate con Bitcoin, quédate con Ethereum, monedero Bitcoin antiguo, monedero Ethereum antiguo, muy probado, que se haya visto que no tiene nada. Y a correr. Y ya pasarán unos cuantos años, todavía no es el tiempo, en donde ya haya sistemas software y hardware robustos para cosas. Pero todavía no es, ¿vale? Muchos proyectos que están en respalda que, vale, fijaos, muchos proyectos que respaldan la llamada a Bitcoin están expuestos a ataques masivos. Cuando estas mierdas no tienen pasta, los desarrollos son malos. Y es posible que muchos hackers estén enfocados a hacer exploit de este tipo de proyectos. Porque, como lo encuentres, te robas 3 millones de dólares, tan feliz. O 30 o 300. Que el JavaScript es un lenguaje de mierda, de seguridad, totalmente de acuerdo. Que la naturaleza flágil de las aplicaciones descentralizadas, totalmente de acuerdo. Utilizan códigos de varios proveedores, esa mezcla. A lo mejor el código en sí es bueno. Pero mezclar códigos, hay una vulnerabilidad. Hay numerosos puntos de fallos a lo largo de la cadena de suministro. Y alguno te toca. Leyer también se enfrenta a un problema interno de sus procedimientos. No se ha jodido. El código malicioso afectó a una librería sin trabajo cuando hackearon a un empleado. Hombre, pues eso debe ser muy malo. Si hackean a un empleado y reemplazan a una librería general, joder, que huevos. La configuración actual de la empresa que permite que un solo empleado apruebe cambios de código de forma independiente es negligente, totalmente de acuerdo. Como si tú trabajas en un sitio y dices, nada, por mis cojones, voy a cambiar la configuración de la red de uno a dos. Y nadie te lo valida. ¡Qué huevazos! Claro. Oye, que ese botón no... Hay que tenerlo encendido. Vas tú, lo apagas. A trabajar por culo, Chernobyl. Así es que las personas son la falla del sistema. Esta falta de supervisión y control adecuados provocó una importante brecha de seguridad. Implementación de un sistema que requiera múltiples aprobaciones para todos los cambios de código. Multifirma. Si hay cinco tíos para aprobar y uno lo... Malo será que hackeen a los cinco. Ante una situación de riesgo aparentemente resuelta, todos los proyectos vinculados a leyes deberán actualizar e implementar la versión corregida de la biblioteca. Hay que cambiar. Abstenerse de interactuar cualquier front-end. Si tú interactúas con un front-end, no sabes si está actualizado o no. Pues espérate unos cuantos días, no. Semanas. Que la gente es muy gilipollas. Los informáticos en general son un poco chulos y se creen que lo saben todo. Esta medida de precaución es esencial porque la situación sigue siendo impredecible, efectivamente. La cantidad de fondos robados, cientos de miles de dólares en cuatro horas, pero en muchos sitios que todavía están afectados. No lo sabemos. Ha llegado el CEO diciendo que él no ha sido. Asumió la responsabilidad y el ataque fue un desafortunado evento aislado. Caño, se ha jodido. Claro. Cuando el CEO de Chernobyl dijo que es un desafortunado evento aislado que ha explotado la central. Porque no tenía más que una. Si llega a tener cinco, explotan las cinco. Es que los huevazos los tenemos cuadrados todos. No se revocaron los accesos de un desempleado a los sistemas. Hay que levantar la vara de seguridad. O sea, fijaos. El tipo este tenía los accesos aunque ya no estaba allí. Tócate los cojones. Vale. 14 de diciembre. El tío lo dice el 15 de diciembre. Un desafortunado evento aislado. Me encanta el uso del lenguaje. ¿Sabes? Ha sido un desafortunado evento en el cual el cuchillo se cayó. Precisamente en el corazón y se le clavó exactamente en el sitio para matarlo. Desafortunado evento aislado. Lo sentimos. Qué huevazos tiene todo el mundo. O sea, las personas son malas. Siempre habrá hackeos porque las personas son malas. El sistema informático es muy robusto. Porque si de las personas depende, estás jodido. Ya decía Warren Buffett que tienes que invertir en una empresa que si en algún momento posible la manda un imbécil, no sea capaz de arruinarla. Pues tiene toda razón. La práctica estándar en Ledger es que ninguna persona puede implementar códigos en revisión de partes, múltiples partes. Contamos con fuertes controles de acceso. Mentira. O sea, mentira. O sea, hoy sí, pero ayer no. Esto es válido el 99% de los sistemas internos. Cualquier empleado que abandona la empresa tiene su acceso revocado a todos los sistemas. Que todas estas buenas prácticas no se concretaron y dieron lugar al caro. O sea, tú, la teoría es cojonuda. Pero la implementación práctica es una castaña. La empresa va a implementar con todo el seguridad más sólido. Pero ya las cagamos. O sea, ya no hay que usar ni tus sistemas ni tu software. Siento mucho. Es recordatorio de que colectivamente debemos de seguir elevando el estándar de seguridad en torno a las DApps. Donde los usuarios participan en firmas basadas en el navegador. Fue el servicio de Ledger el que explotó, pero no puede ser con otros. Pues claro, no hay que confiarse de ninguno. Un hackeo puso en riesgo numerosas DApps. El frontend de las DApps de Ethereum y otras redes que usaban este kit. Así que en dos horas el hacker pudo redirigir fondos a su monedero, etcétera, etcétera, y llevarse la pasta. ¿Qué parte es interesante de aquí? Que Tether congeló los fondos rápidamente. Con lo cual, lo que tenemos que entender es que mucha descentralización, mucha polla, pero al final, cuando haya un problema de esta historia, van a congelar fondos. O sea, que la descentralización es un mito que no existe. No existe. O sea, hay mayor o menor grado de descentralización, pero no hay descentralización total. En fin. Pues nosotros éramos absolutamente contrarios a esto y nos reafirmamos y nos seguimos reafirmando de que todos aquí en el mundo tienen los huevazos cuadrados. Ha sido un desafortunado incidente aislado. Claro. Menos mal que son 500.000 dólares los que han robado, o un millón. Que si a este tío le llegas, en lugar de ser eso, tiene Chernobyl, pues te ha explotado la central nuclear. Un abrazo y hasta siempre. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomoneda. Todos nuestros cursos durante un año por solamente 99 euros. Más una hora de coaching gratis. Nuestros cursos de trading. Trading de criptomonedas. Cómo armar estrategias de trading. Cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia. Cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia. Cómo elaborar un diario de trading. Estrategias con Fibonacci y HMA. Estrategias de trading con Heiken Ase e Ichimoku. Y 11 estrategias de trading intradías. 28 cursos, 99 euros, un año. Validez, pues todo este año y el año 2024. Escríbenos a tallerdinversión.com. Tus datos de contacto, nombre y apellido. Y te damos de alta. Y ahora vamos al vídeo principal.